Hola, hola, ya estoy otra vez con ustedes. Miércoles de Cuellos. Cuellos, hola para redondo, Cuellos, hola para en pico, pero es miércoles de jueves. Pero antes quiero saludar a las muchachitas más seguidoras. Miren, María Gutiérrez de Hermosillo, Sonora, que ya ha hecho muchas costuras y que le han quedado muy bien. Es Hermosillo, Sonora, México. Parachay Bojo, de Ciudad Obregón, Sonora, mi vecina. María Eugenia Ramírez de Torreón, Coahuila, México. Sada Moreno, de Tabasco, pero radica en la Ciudad de México. Marilinda Luna, de Padre Hurtado, Chile, que ya ha confeccionado varias blusas para sus hijas y que le han quedado muy bien. María Carmina, provincia de Córdoba, en Argentina, que va iniciando el curso y que le gustó mucho. Amparo Ramírez, Enríquez, que ya ha ganado un dinerito con mis clases. Mercedes Torre Alba, de Venezuela, que le gustan mucho mis truquitos. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias. Un saludo para todas mis seguidoras lindas que me siguen y me mandan sus comentarios. Algunos, pues sí, los contesto, los otros los dejo pendientes y ahí, pero ahí voy a ir contestando. Pero ustedes mándenme sus comentarios, me agrada mucho, me da mucho ánimo de seguir. Hoy toca cuello americano. Voy a darles varias formas de cuellos y luego nos vamos a ir a montarlo. Miren, patrón básico me vengo hasta acá Alberto porque voy a dar varios. Primero la parte trasera. Largo detalle, punto abajo, punto arriba y punto en la mitad. mitad, mitad de ancho de espalda, cuarta de busto, cuarta de cintura más tres, porque lleva pinzas. Un largo al busto y cuarta de cadena. Colocamos la regla donde termina el ancho de espalda, marcamos una línea que va a llegar a la línea de la cuarta de busto y le quitamos tres. Marcamos escote de la esquina hacia la sisa, marco ocho. ¿Por qué ocho? Porque es lleva cuello. Aquí le quite tres. Voy a marcar la mitad de esta línea para figurar la sisa. Meto un centímetro, aquí hago una bicetriz. Dos centímetros, talla chica, talla mediana, cinco centímetros de bicetriz, extra grande o grande. Y luego paso por el centímetro que metí, me voy a la bicetriz y de la bicetriz a la cuarta de busto. Escote trasero dos y lo dejamos así como parte trasera. Para hacer un patrón de un cuello americano, supongamos que este sea un papel, te vas a meter cinco centímetros, quince centímetros de la orilla y te vas a bajar quince centímetros de la parte alta. Lo vas a hacer más en el centro del papel. Mire, el lunes di una falda medio circular. Hay una alumna, no entendió muy bien el patrón y yo queré devolvérselo a dar el patrón, tal vez hice lo de lunes, que toca clase especial. Ella como que tiene un poquito de dudas en el papel, que cuánto tiene que medir el papel, que no entiende por qué si el papel le tiene que pegar. Entonces voy a volver a explicar. Pero el papel no es muy importante, porque si hace la falda muy larga, pues nomás le pega otro papel. Pero de todas maneras, le prometo que voy a volver a explicar el patrón el lunes. Vamos a decir así. Largo detalle. Punto abajo, punto arriba y punto en la mitad. Mitad de ancho de espalda. Voy a hacerle un poquito más abajo, porque acuérdense que estoy muy bajita. Aquí lo voy a comenzar. Largo detalle. Punto abajo, punto arriba y punto en la mitad. Mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto. Cuarta de cintura más tres. Largo al busto y cuarta de cadera. Un largo al busto, quince centímetros, veinte, veinticinco, el largo que tú quieras. Voy a marcar la línea para la sisa, le quito tres centímetros. Marco la mitad, meto un punto, hago una biciclis. Quiero que recuerden que les estoy dando un cuello americano, que puede ser para un saco, que puede ser para un chaleco, que puede ser para un vestido, una blusa. El cuello americano es para cualquier diseño y tus medidas. Puede ser talla grande, talla chica, talla mediana. Tus medidas. Vamos a ponerle ocho centímetros aquí. Y, miren, lleva un escote delantero de ocho centímetros, pero no lo vamos a ocupar. Solo que, fíjense bien, lo ocupo para dibujar el cuello. Voy a poner la regla sesgada pasando por el escote delantero con diez centímetros. Aquí voy a marcar diez centímetros que estén en los ocho del escote. Voy a subir diez centímetros y voy a marcar diez. Ahí. Voy a bajar doce centímetros. Doce. Y a los doce voy a sacar, pues, tan grande como tú quieras en el cuello. Ahí le saqué ocho centímetros. El primer botón va a ir en la cintura. Ay. Que no me... no sé. Voy a unir los diez. Este cuello forzosamente tiene que hacerse con escuadra para que agarre la línea hacia arriba. Ahora, miren, paso por el escote delantero, subo diez después del escote de hombros y teniendo la regla sin moverla me doy vuelta y marco diez. Después, esos diez me los traigo a la solapa. Y de la solapa me voy a los dos centímetros de cruce. Este es un cuello americano que va a voltear y más o menos aquí en la mitad de la sisa se va a ver la solapa. Cuando voltee, aquí se va a ver la solapa. Voy a darles otra. Largo detalle. Punto abajo, punto arriba y punto en la mitad. Mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto. Cuarta de cintura más tres. Entonces, como yo lo corté en saco, les voy a decir que lo hice estilo princesa. De la cadera metí trece. Y me fui hasta arriba. Y luego aquí di vuelta. Puede ser de la línea de la mitad de la sisa o más abajo. Este estilo princesa. Y luego le desconté pinzas. Uno y medio y uno y medio. Doce para arriba. Y quince para abajo. Doce y quince. Ya lo convertí en saco cuello americano. Vamos a seguir aquí nuestro patrón. Le damos el largo al busto. Y le damos cuarta de cadera. Y le doy ocho. Y voy a formar la sisa. Meto dos. Que pase por el centímetro. Y que pase por la bicicletriz. Le doy ocho. Voy a... El primero... El único botón. En la cintura. Dos centímetros de cruce. Vamos a decir que yo quiero. Que la solapa no me... No me voltee arriba. Me voltee más abajo. Entonces pueden bajar lo que ustedes quieran. Donde quieran que voltee. Por ejemplo. Aquí le di treinta centímetros. Voy a colocar la regla. Los diez. Los coloco en el escote de ocho centímetros. Pasando la regla por el escote delantero. Pero es muy importante que la regla pase por el escote delantero. Y subo diez. Y doy vuelta con diez. Aquí donde bajé los treinta. Voy a sacar diez. Una solapa grande. Y me voy a unir. Esta parte. Con los diez. Y esta parte. Aquí. ¿Qué va a pasar aquí? La solapa va a voltear. Aquí va a voltear la solapa abajo. Y si quieren más arriba este. La solapa voltea más arriba. Borre la línea. Donde está indicando. Sí. Borrela. Porque se van a confundir. Se van a hacer bolas. Esa no quiere decir nada. Nada más quería indicar a usted. Que me baje. Que se bajó. Así es. Ok. Aquí. Es diez. Y aquí es diez. Desbote son ocho. Desbote son ocho. Bueno. Vamos a hacer otro. Largo. Detalle. Punto abajo. No tan pegadito. Porque debe de llevar el aumento. Aquí. Es lo mismo que les pasaría si hacen el patrón pegadito a la orilla del papel. Sí. Lo tendrían para el aumento de la sola. Tienen que meterse como unos quince centímetros. Y bajarse de la orilla también. Vita de ocho de espalda. Cuarta de busto. Cuarta de cintura más tres. Un largo al busto. Cuarta de cadera. Ocho centímetros. Y marco el hombro. Aquí son tres. Aquí son tres. Aquí son tres. Marco la mitad de la sisa. Meto un centímetro. Hago una bicetriz. Fíjense bien. Escote ocho. Aquí voy a bajar diez. Y en dirección de los diez voy a sacar siete. Primer botón. Voy a pasar la escuadra por el escote delantero. Subo diez. Marco diez. Mire, me vengo. Bueno. Esta no es solapa. Este es redondo. Me vengo haciendo la rueda. Así. Es redondito. No es en solapa. Es americano redondo. Ahí está. Y aquí es el primer botón. Mire, no se ve picudo. No se ve picudo. Se ve redondito. Ahí tienen ustedes que tienen dos solapas. ¿Quieren una solapa más alta? Perfecto. Con botonadura desde arriba. No con el primer botón en la cintura. Cuarenta y seis de largo detalle le di. Punto abajo. Arriba. Mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto. Cuarta de cintura más tres. Dargo al busto. Cuarta de cadera. Cuarta de cintura más tres. Cuarta de cintura más tres. Marco ocho centímetros. Ocho. La botonadura tres centímetros arriba. Abajo del busto. Que es donde comienzan los botones. Entonces esto sería a manera de blusa. No a manera de saco. Porque los botones son desde arriba. Así. Tres centímetros abajo de la línea del busto. Escote ocho. Y bajo diez. En los diez. Pongo la solapa. Y me vengo. Al primer botón. Que está. Casi casi a la medida de la sisa. Que es donde comienzan los botones. Como rayo. Coloco. Pasando. Por. El número diez. En el escote de hombros. Paso. Con diez para arriba. Y diez hacia allá. Ahí tiene. Este sería un saco. Con la solapa. Como a la mitad de la sisa. Este sería un saco. Con la solapa. Abajo. Como a la caída del busto. Este es un cuello americano. Redondo. Yo con la mano les quito la. Y este es una blusa. Que la botonadura va desde arriba. Y que la solapa llegaría más o menos. Un poquito abajo del hombro. Ahora. Pues nomás nos toca. Que vean cómo la voy a armar. Porque aquí ya está explicado los patrones. Una cosa. Alberto insistió en que les mostrara mi placa. Porque hay muchas seguidoras nuevas. Que no la han visto. Y estamos muy orgullosos de esta placa. Entonces miren mi placa. A las seguidoras nuevas. Gracias. Porque gracias a ustedes. Las tengo. Pero luego que gracias. Bueno. Esta es la parte trasera del saco. Aquí tienen ustedes. Tela doble. Y las costuras de un centímetro por todos lados. Esta es la parte trasera del saco. Le quito los alquilerillos. Y quito el patrón. Ahí tienen. Esta es la parte trasera. Parte delantera. Aquí ya la tengo armada. Miren. Se cortó así. Esta es la parte del cuello americano. Y es la parte del costado. Lo único que hice fue. Meterle tijeras. Separar las dos. Decir. Pieza uno. Y pieza dos. Y la uní. De una vez. Para que ya estuviera unida. Ahí está. Y de esta parte. Se vuelve a cortar. Porque recuerden que es la vista. Y se vuelve a cortar. Y aquí ya la corté. Y le puse su entretema. No tenía tricot. Y este entretela. Se llama tela azucarada. Vamos a decirles. De igual manera se plancha. Si se plancha igual. Digo. Se plancha. Hay pedacitos de que no planche. Aquí está la parte. De. La blusa. Y hasta le puso las bolsas. Ya le puse las bolsas. Ahora voy a decirles. Que esta pieza. Se cortó dos veces. Esta pieza. La pieza número uno. Y. Voy a unirla. Voy a unirla. De la forma esta. Hacia arriba. Y de la forma esta. Hacia abajo. No me vengo desde arriba. Por miedo que pierda la forma. Entonces. De la forma. Desde arriba. Hacia abajo. Voy a unirla. No había conectado la máquina. Ya la conecté. Para las que ven por primera vez. El video. Este es clase de cuellos. Si quieren ver. Como se hace un saquito. Ya tiene usted. Videos. Varios videos de sacos. Que pueden ir a su catálogo de videos. Y hacer el que más les guste. Así es. Que ya. Entrando invierno. Les voy a dar. Algunos sacos. Ya no con este modelo. Ya. Ya. Ahorita. En la clase de cuellos. Les estoy dando las solapas. Pero. Eh. Hay muchas clases de cuellos. De sacos. Muy bonitos. Un centímetro de costura. Por el frente. Y ahí deje las tijeras. Me parece que estaban por acá. Acá están abajo. Dije. No las pose. Nunca pasa. Ahora. Voy a pegarlo. Del pico hacia acá. Cuando yo les ofrecí. Un video de cuello. Un video de cuello. De dije. Yo voy a tener las blusas hechas nada más para montar los cuellos. Y así la hemos hecho. Ya es el cuello número cuatro. Al ver. Cinco. Por ahí así. Cinco. Cinco. Que ya. Ya hemos hecho cinco clases de cuello. Con este. Con este. Voy a quitarle la esquina. Para que me permita voltear. Y vamos a hacer el otro. Este es. Derecho con derecho. Y de la esquina hacia abajo. Y luego de la esquina hacia arriba. De la esquina de la solana. Con un centímetro de costura. Si fuera el cuello redondo. Se lo podían traer desde arriba. Dándole la curva. No pierde la forma. Pero aquí sí. El pico. Tengo miedo que se le die un poco. Un poquito el pico. Así es que. Yo opino. Que ya no hay necesidad. De que les explique. Uno redondo. Porque es exactamente igual. Nomás lo que cambia es la forma. El cuello que sigue. Para el miércoles. Desde la semana que entra. También es muy importante. Vamos a decir. que es pariente del cuello americano. Porque se dibuja igual que el cuello americano. Pero en vez de dibujar. Pero en vez de dibujarse hacia afuera del patrón. Se dibuja hacia adentro del patrón. Y es un cuello chiquito. Muy, muy, muy interesante. Se los voy a cortar en una chaqueta. Bueno, voy a decirles que ya tengo armado este cuello. Miren. Qué bonito. Y luego. Ya está armado. De este lado. Claro que con sus respectivas. Blanchaditas. Blanchaditas. Qué debo de hacer. Unir estos dos. Que queden unidos. Este y este. De aquí. Entonces lo voy a unir. Y aquí. Costura con costura. Muy importante. Voy a abrir esta costura. Y voy a abrir esta. Para que se me facilite más. Ahí está. Ahora sí. Costura con costura. Muy importante. Que no se les mueva. Que sepan ustedes. Que aquí. Ahora lo extienden. Un centímetro de costura. Me regreso. No sé qué le hace que vuelva. Para no sacar el hilo. Limpio. Voy a hacer un piquetito así. Una marquita. Estas son las mangas. Una marquita. En la mitad del escote trasero. Ahí está la marquita. En esa marquita. Voy a poner. La costura. La unión de estos dos. Tomando bien en cuenta. Lo siguiente. Lo siguiente. Lo siguiente. Este costado. Este costado con este costado. Esta sisa. Con esta sisa. Y este lado. Con este lado. Y entonces. Ya voy a pegar. Esta costura de aquí. Este es. Derecho con derecho. Y que aquí se fijen. Que sea también. Derecho con derecho. Vamos a pegar. No se les olvide. Que les dije. La. La. La marquita. Que es la mitad del escote. Con la costura. Donde uní los dos cuellos. El derecho. Y el de izquierdo. Cuando lleguen aquí. Maten tantito. Dejen por fuera. La esquina. El hombro. Y háganlo por la pura orillita. Y ya llegan. Y ahora es. El hombro. Miren. Ya llegó. El hombro aquí. A esta esquinita se refiere. A esa esquinita. La de la esquina del hombro. Ahora. Me vengo de este lado. Este es el cuello. Aquí. Esto es el cuello. Deja la esquinita por fuera. Dejo la esquinita por fuera. Me vengo por la pura orillita. Sigo. Es que aquí. No se me pegó muy bien. La. Tela azucarada. Pero no importa. Yo ya lo cozo. Y ya queda. Ya queda pegado. Miren ustedes. Ya sabía que algo no andaba bien. Este sí está bien. Este sí está bien. Este sí está bien. ¿Ves? ¿Por qué dije que ya sabía que algo no andaba bien? Ah. ¿Por qué? Cuando uní esto se me saltó esto. Pero está bien pegado. Pero voy a pegar. Si está bien lo que pasa es que se me quedó saltadito. Pero como dijo una de mis seguidoras, hasta los trucos, hasta los errores se ríe usted. Si, pues, es que hay que agarrarle lo bonito que es la costura. Se trata de coser, de descoser, de hilar, deshilar, se trata. Miren, está bien, lo que pasa es que se le soltó, quedó suelta esta, pero ahorita la voy a agarrar. Está bien, perfectamente cosido. Bueno. Y para que vean el saco ya completo, pues vamos a ponerle la manga y luego se los muestro. Bueno, aquí fue donde se me soltó y fue en el último que hice. Eso hay que tener mucho cuidado de estar agarrando todo. Miren, este es el que está suelto. Y está suelto desde la mitad donde agarré. Yo soy muy buena para descoser. Nomás jalo el hilito de un lado y jalo el hilito. Desde aquí se soltó, miren. Ahí está. Eso es que tiene uno que coser y decir, voy agarrando las dos partes o nada más voy agarrando una. Entonces, desde que empecé aquí fue donde se soltó, pero ahorita ya lo agarré aquí, miren. Sí, ya está agarrado. Aquí también ya está agarrado. Sirve, sirve. Aquí ya lo agarré, miren. Es que lo había dejado suelto. Ahora. Con la sisa abierta, vamos a pegar la manga. Si sobró algo de un ladito, pues se lo quitamos. Pero pues no, no hay nada más, no es ni medio centímetro. Esta es la sisa. Y con la sisa abierta, pegamos la manga. Y ya tenemos la manga del saco, como acostumbramos a hacerla. Y hacemos un piquetito. Aquí. En la parte alta. En la parte alta. Una marquita. Y esa marquita la colocamos en. En la costura del hombro. Esta marquita en la costura del hombro. Quiero agarrar más, más costura. Ahí, ya la bajé para agarrar más costura. Es que es un centímetro de costura. A veces, batallo con mis alumnas presenciales. Porque le dejan medio centímetro de costura a las prendas. Y yo le digo, se te va a reventar con medio centímetro. Necesitamos un centímetro. Ahora, del otro lado. Aquí. Debimos de ver agarrado. El forro. Porque el forro tenía. La forma hacia la manga. Entonces, aquí. Ya que no lo agarre todo. Se va a llegar a una parte. Al fin y al cabo que después le voy a pasar la uva. Vamos a ver. El otro lado. De la manga. Aquí vemos. Y. Un centímetro de costura. Estoy agarrando. Los dos lados. La sisa del saco. Y la sisa de la manga. Aquí. Me sobró manga. Entonces, ya saben ustedes. Que para cerrarlo de los costados. Le quitamos el excedente a las mangas. Aquí me sobró. Nada más. Un centímetro. Así. Se lo quitamos. Todo esto pueden hacerlo ustedes. Para eso las estoy enseñando. Que si les sobra. No se mortifiquen en decir. Ay, me sobró. No. Se lo quitan. Pero siempre y cuando sea. A terminar en nada. ¿Por qué a veces nos sobra? Bueno, una. Esta tela no se estira. Se me olvidó decirles que es raso. Es raso de novia. Esta tela. Y. Pues. Un metro y medio. Para el saco completo. Con manga larga y forro. Metro y medio. Y no estira. Esta tela no estira. Es especial. Para sacos. ¿De qué se puede hacer un saco? De casimir. De gabardina. De lino. De pergales tres. De chantú. Y en esta ocasión. De raso. ¿Cuánto ocupo? Por lo general se ocupan dos metros. Porque tiene corte. Tiene manga larga. Tiene. Forro. Digo vista. Ese saco no lo estoy forrando. Porque acuérdense que no estamos en clase de sacos. Estamos en clase de mangas. De cuello. Y va a ser sin forrar. Va a ser sencillo. Después del curso de cuello. Sigue el curso de mangas. Después del curso de cuello. Sigue el curso de mangas. Que es muy extenso. Porque. Si. Si vieran. Mi programa de mangas. Ya llevo como. 15, 20 mangas. Desde luego. Porque no les voy a dar tantas. Porque. Bueno. Aunque. Si. Lo que nos sobre es tiempo. Digo. Mi edad ya no debería decir eso. O sea. De eso se trata. De dejar. Un acervo. Educativo. Para la posteridad. Así es. Exactamente. Eso es lo que me está pasando. Vamos a poner la otra manga. Aquí. Ahora si voy a agarrar el forrito. Ahora si voy a agarrar el forrito. Ahí. Ahí. Y emparejar lo que fue. Es que normalmente siempre la cose. Lo que pasa que como ahorita no es clase de saco. Así es. Deje. Ahí está. El forrito. Bueno. Vamos a poner. La otra manga. Por acá. Creo que la puse. Sí. Aquí tienen ustedes. Que le hago. Aquí una marquita. Miren. A veces. Y estoy muy de acuerdo. Que como me hablan de otros países. Pues yo ignore. Muchas de sus. De sus modelos. Me pone una. Mi seguidora. Que porque no les doy. El cuello chino. Ignoro. Cuál es el cuello chino. Pero. No me cuesta nada. Investigar. Y lo voy a investigar. Para luego dárselo. Porque estamos en cuellos. Yo luego. En internet. Investigo. Cuál es el cuello chino. Pero tú me puedes dar. Una idea también. Mi seguidora. Que es. A lo mejor es el cuello mao. A lo mejor es el cuello mao. Que ya está programado. Para hacerlo. Bueno. La manga y la sisa. La manga y la sisa. Esto es manga. Esto es sisa. El otro día. El otro día me saqué de la manga. Que puse una manga. Y le hice un dulcidito arriba. Ahora mejor voy a cortarle. Ahí está. Luego del otro lado. No se les olvide. Cuando hagan el patrón de una manga. Antes de cortarle. Háganle la prueba a la sisa. A que les dé exactamente la sisa. Que ustedes tienen en el vestido. Aquí ya voy a unir. Sisa con sisa. Aquí. Sisa con sisa. Y me vengo hacia abajo. Y después la manga. Un centímetro de costura. Y vengo aquí. Sobre. Esta es la parte trasera. Esta es la forma de la bolsa. El costado. Es el costado. Y aquí. También antes de hacerle la bastilla. Ya acabo el hilo. Me queda muy poquito hilo. Aquí. Corro por un hilo. Y aquí. Amarillito no le hace. Aquí está. Enseñéle su portacarrete. Aquí lo pongo. Es más económico comprar carretes que estarle quitando el hilo. Ah, no, sí, porque el hilo cuesta bastante. Yo mejor tengo muchos carretes. Bueno, no te íbamos. De los lados. La manga. Aquí ya, ya. Ahora la manga. Vamos a... Vamos a... Esta. ¿Y qué creen? Ya les puede mostrar el cuello. Ya les puede mostrar el cuello, porque no ha terminado. Ah, bueno. Que a este cuello le falta un forrito. Ay, miren. Miren. Miren, qué bonito. Miren. Vean. Este es... Así. Y luego este es... Así. Y así. Y luego dobla esto así. Miren. Dobla así. Bien planchadito. Bien planchadito. Esta grande la sonapa, se la hice de 10. Y... Ya saben cómo se corta el forrito. Sí, ¿verdad? Voy a cortarse. ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno. Este es el patrón de la parte trasera. Van a cortarlo hasta la mitad de la sisa. ¿Vean? Bonito el saco. Miren. Y ya saben ustedes que en varios sacos en estos días les he puesto este forrito. Agarro tela. La doblo. Y ya saben ustedes que en varios sacos en estos días les he puesto este forrito. Coloco la parte trasera que fue del patrón trasero. Escote, hombro, sisa, hasta la mitad de la sisa. Un centímetro de costura. Un centímetro de costura. Y un centímetro. Y con esto van a tapar esta costura. También en algunas ocasiones a mis alumnas les digo que agarren una sola parte del cuello y que con la otra parte lo doblen así. Y ya quedó oculto. Pero últimamente también les he estado poniendo este forrito en esta parte del escote. Desde aquí hasta aquí. Para que quede oculta la costura. Y pues desde luego que se ve más elegante. Claro que sí. Miren. Esto es así. Y luego baja. Esto se viene para acá. Y esto se viene para acá. Así. Voy a ponerlo. ¿Sí hay tiempo? Bueno. Lo que pasa es que después lo voy a poner así. Aquí me estoy yendo por la costura que ya tengo. Ahí está. Y después coso así este. Los alfilerillos para que tengan una idea. Voy a coser así. Y va a quedar oculto la costura del hombro. ¿Y acosido de ahí no se va a mover? Claro que no. También se cose de aquí de la sisa. También se cose en la sisa. Y no se mueve para nada porque va a estar cosido a la sisa. ¿Dónde ven? Esta tela está gruesa. Y entonces esto lo cosen aquí en el hombro para que se vea oculta la costura. Que eso no lo hacemos cuando está forrado. Cuando está forrado es diferente la forma. Hace cuenta que esto lo tengo que hacer todo completo. Ahí está. Y esto lo pego al hombro. Y aquí le ponen una marca. Una etiqueta. Ah, una etiqueta. Y hay una alumna que va a hacer su propia etiqueta. Sí, ya me dijo. ¿Ah, sí? Su propia marca. Ah, dale. Aquí también. Nadie me encanta haciendo sus pininos con un tallercito y mando a hacer. Ahora sí. Este, bien planchadito, voltea así. Este voltea así. Y este voltea así. Aquí va el primer botón. Y ahorita les digo cómo va la bastilla. Bueno, primero la bastilla. Miren, este es el cuello. Aquí está muy bonito. Tiene su forro. El cuello de aquí tiene su forro. El forro lo uní también del hombro y también de la sisa. Miren. Este está bien bonito así. Y la bastilla, esta se voltea así. Bueno, se le hace una over o un terminadito de zigzag y se voltea así. Y se marca dos centímetros. Dos, dos, dos. Así. Y se cose ahí donde estoy poniendo yo los alfilerillos. Y queda la parte de la vista con costura oculta en la bastilla. Ahí está. La parte de la vista con costura oculta. Lo demás, ustedes lo pueden subir y hacerle una bastilla así. Pero ya va a llevar aquí su terminado de over. Y si no tienen over, pues son con su zigzag. Pero hasta acá, hasta acá, hasta la orilla, va los dos centímetros. Y queda oculto y queda para arriba esto. Igual así. Lo voltean. Voltean así. Esto es la vista. Le cosen dos centímetros. Y van marcando y le van cosiendo. Y luego queda oculto la bastilla. Y de ahí nada más, eso mismo los obliga a subir este. Ahí tienen ustedes un saco con cuello americano en pico. Muy bonito. Nos vemos la próxima. El lunes, una blusa muy bonita, talla grande, muy bonita. El miércoles, un cuello americano, pero de cinco centímetros de ancho. Y no tiene dobleza aquí, va así paradito nada más. Muy hermoso. En una chaqueta. Me despido de ustedes. Les doy muchas bendiciones. Recibo con mucho gusto todos sus mensajes, sus alientos y sus bendiciones. Síganme. No se les olvide. Vean todo el video. Váyanse a los videos anteriores, esas nuevas, para que vean todo. Y compartan, desde luego, porque necesitamos que nos sigan más alumnas.